El pasado regresa. Capítulo 16. Candy decidió volver al pie del hospital, deseando que el camino le tomara una eternidad, para poner en orden todo lo sucedido. Estaba dolida por las duras palabras de Anthony, pero un rincón de su mente y corazón le daba toda la razón. Por un lado, no quería que se alejara de ella, pero por otro lado, estaba Terry. Nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Las cosas se le fueron de las manos. No pudo controlarlas, así como tampoco podía controlarse cuando Anthony se le acercaba. ¿Qué estaba sucediendo con ella? Apenas, doblando la esquina, se percató que el auto de Terry estaba estacionado. Frenó su andar en seco. No sabía por qué, pero no quería verlo. Sabía que vendría una lista extensa de reproches. Pero respiró hondo, tocó su rostro lo igual de mostraba a leguas, que estuvo llorando. Aún así, no le quedaba de otra. Arregló un poco su cabello, alisó su uniforme y con pasos enérgicos se dirigió al hospital. Casi, llegando a la puerta, lo vio salir. Su cara revelaba sin duda un profundo descontento cuando la vio. Terry frunció el ceño. ¿Estuviste llorando, Candy? Sí, Patty se marchó. La excusa justa. Lo siento, lo había olvidado. Terry se acercó y al abrazo con fuerza. Estoy seguro que ella estará bien y que pronto volverá a encontrarse. Candy solo dejó abrazar y respondió levantando sus brazos, solo por inercia, sin ganas. Se sentía demasiado triste. Solo quería meterse debajo de sus cobijas y no dormir. ¿Dormir, tal vez? Sí, por lo menos tres días seguidos. ¿Quieres salir a caminar? Podríamos ir a tomar algo. Le ofreció Terry con una mirada de lo más tierna. Terry será mejor en otro momento. No me encuentro de humor. Además, caminé demasiado solo. Quiero ir a dormir. Si eso es lo que quieres, lo respetaré. El actor hizo una pausa y tomó aire. Cuando hoy me confirmaron que la próxima semana nos iremos de Chicago, aún no está decidido a dónde, pero lo más seguro es que sea a San Francisco. Vaya, sí que te irás lejos, le dijo de manera desganada. Lo sé. Me encantaría quedarme por más tiempo. ¿O que tú vinieras conmigo? Aunque sé que es imposible. Él acarició el rostro deprimido de su pecosa. Estaba seguro que la despedida de Patty no era lo único por lo que ella estaba así. Terry. Candy lo abrazó, deseando detener el tiempo para dejar de sentirse cada vez más desdichada. Todo estará bien. Solo será por un tiempo. ¿Un tiempo? Ya habían pasado un poco más de dos meses. Candy se encontraba en consuelo con sus estudios y labores diarias. No solo había dejado de ver a Terry. Él trataba de escribirle seguido. Pero por lo que decían sus cartas, poco era el tiempo para hacerlo. Terminaba muy tarde los ensayos. Luego la obra, y cuando por fin podía, se quedaba totalmente dormido. Pero no solo recibió la carta de Terry en una oportunidad. También de su querido protector, que se encontraba en Londres. Por asuntos de trabajo. Por el momento, se quedaría unos cuantos meses. Después, pasaría la Navidad lejos de ella. Sus cartas siempre eran divertidas. Le contaba con lujo de detalles todo. Y aunque estaba afuera, tinte de tristeza. Porque su querido sobrino se alejó, quedándose en Lickwood. Albert siempre trataba de sonar optimismo frente a cualquier situación. Del otro lado, del continente. El clima parecía no dar tregua. Tres días seguido lloviendo, aunque era una llovizna. Ya era realmente molesto para el patriarca de la familia Andri. Detuvo su coche en dirección. Que el papel arrugado decía. Treinta minutos habían pasado. Y él aún no se decidía a bajar del auto. Quería mantener la promesa que le había hecho a Steele. Por lo tanto, tomó coraje. Y se decidió a ir. No sabía por qué, pero tenía una sensación extraña. Golpeó dos veces y una mujer de cabellos rojizos abrió la puerta. Con solo decir quién era, lo hizo pasar de inmediato. Albert se sentó en la sala a esperar. Solo será un momento. Dijo para sí mismo. De repente, algo lo sacó de sus pensamientos. Se escuchó un grito agudo. Una llamada de auxilio. Salió corriendo de la cálida habitación. Y entró al lugar. En el que parecía haber alguien en problemas. Se sorprendió. A ver a un joven colgando de unas. De las repisas de la enorme e interminable biblioteca. Por favor, ayúdame. Patty tenía la cara pálida del miedo. Lo que hizo. No prestar atención. Quién era su posible héroe. Espera. Te acercé a la escalera. Se dijo con prisa. Apresúrate. Que ya no aguanta nada. Sus manos resbalaron y cayó. Sé fuerte. Cayó sobre el joven que estaba elegantemente vestido. Como era de costumbre. Lo siento. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Albert se cubrió la cara. Sentía un fuerte dolor en la nariz. Creo que estaré mejor cuando me tome un analgésico. ¿Albert? Preguntó Patty tímidamente. Te golpeé en la nariz, ¿verdad? Lo siento tanto. Descuida. ¿Tú cómo estás? Estás sangrando. Patty corrió hacia la puerta. Adelaide. Ven rápido. Albert sostenía una bolsa con hielo sobre su cabeza. No sé cómo. No sé cómo disculparme. Lo siento tanto. Patty deja disculparte. Fue un accidente. El rubio se quitó la bolsa. Por suerte. Amortigué la caída. Pudiste hacerte daño. Gracias. Sin saber de dónde. Pero tuvo unas ganas de abrazarlo con fuerza. Y así. Sin más lo hizo. Corto fue el tiempo. Para que ella se diera cuenta. De lo que estaba haciendo. Y su rostro cambió de color. Pero no solo el de ella. Albert también estaba sorprendido. Porque respondió al abrazo con la misma intensidad. Discúlpeme. Creo que al verte. No sé. Es como si estuviera con mis amigos. Te entiendo. Pero bueno. Quizás puedas verme como un amigo más. ¿Qué dices? Patty solo sonrió y asintió con la cabeza. Patricia. La joven saltó de su asiento. Lo que provocó que la mujer de caballos grises. Que le había llamado su atención. Comenzara a reír. Abuela me asustaste. Qué costumbre la tuya. Albert enseguida. Se puso de pie. Buenas tardes. La saludó gentilmente. Soy William Albert Andry. ¿Tú eres la cabeza de los Andry? Vaya que arrasustaste ser joven y apuesta. La dio un poco la cabeza. Haciendo contacto visual con su nieta. Y guiñándole el ojo. Patty enseguida reconoció ese gesto. Y provocó que se avergonzara. Nuevamente. Creo que debería irme. No quiero molestar. Pero si no molestas. Quédate a cenar. Hace mucho tiempo que Patty y yo. No hemos tenido visitas. Abuela no empieces. Seguramente está ocupado. Joven William está demasiado ocupado como para acompañar a esta anciana y a su nieta. Que está terriblemente a solas y aburrida sin cenar. Albert había escuchado historias de la famosa Martha O'Brien. Ahora sus dudas estaban todas bebeladas. ¿Me encantaría quedarme a cenar? Perfecto. Te diré que preparen todo. Martha salió prácticamente corriendo de la cocina. Una vez solos, Patty se disculpó por la actitud de su abuela. Ella resulta ser convincente. No quisiera que te sintieras obligado. Patty. Albert la interrumpió. A mí tampoco me vendría mal la compañía. Además, presiento que tu abuela tiene muchas anécdotas divertidas para contar. Ambos jóvenes se sonrieron. Se sentían cómodos juntos. Aunque fueron los instantes solo para dejar a un lado la soledad. La cena estuvo deliciosa. Nuevamente gracias por la invitación. Dijo Albert. William. No tienes por qué darlas. Yo te agradezco que aceptaras. Espero que aún tengas hambre porque Patricia hizo un pastel de chocolate en la mañana que está delicioso. Con una taza de café. ¿Quedaría mejor que dices? Abuela, por favor. No tienes que apenarte, además de ser una buena costurera. Patricia, preferiría que me dijeras diseñadora. Le dijo su nieta divertida. Termina de estudiar. Y lo diré con el mayor de los orgullos. Bueno, como decía. ¿Además de diseñar? ¿También? ¿Contenta? Sí, gracias. Patty le sonreía con mucha dulzura. Albert la observó. Y se perdió en su hermosa sonrisa. Sin notar que alguien trataba de llamar su atención. Disculpe, señora O'Brien. No la escuché. Sí me di cuenta. Pero no solo notó eso, sino que también se dio cuenta de cómo él se quedó mirando a su nieta. Pero no me digas, señora O'Brien. Soy Marta para ti. Bien, Marta. ¿Me decía? Ah, sí. Como le comentaba. Patty es una excelente cocinera. ¿Exageras, abuela? Como de costumbre. Claro que no. Cuando nuestro invitado pruebe tu pastel, comprobará de lo que estoy diciendo es verdad. Albert. ¿No quisieras mejor otra cosa? ¿Algún crepe? ¿Dulce? María hace unos deliciosos. Aunque dijo que se acostaría temprano porque no se sentía bien. Me encantaría probarte. Digo, probarlo. Se corrigió. Rápidamente. Tu pastel. Me gustaría probar tu pastel, Patty. Rayos. Se reprochó para sí mismo. Enseguida Patty se excusó para ir a la cocina a buscar el dichoso pastel y preparar café. Albert se sintió aliviado porque la joven no se dio cuenta de su error. Pero quien sí estaba atenta y lo miraba de manera muy perspicaz era Marta. Parecía que a la mujer no se le escapaba nada. Patty es hermosa, ¿no crees? Así sin más, se lo preguntó. Albert se sentía un niño frente a su maestra de cuarto grado, la cual le estaba tomando lección. Sí, ella es especial. ¿Tan especial? Como distraída para no darse cuenta de lo que acaba de decir. ¿Perdón? ¿Yo? Albert comenzó a sentir mucho calor, por lo que su rostro comenzó a cambiar de color. Bueno, cambiamos de tema. No creo que pienses que soy una vieja metiche. No, Marta. ¿Cómo podría? Sé que cuida mucho de ella. Así es. No deseo verla feliz. No quiero que sufra nuevamente. ¿Sabes una cosa? Jamás lloro en frente mío. Todo se lo guardo cuando se encontraba sola. Y a mí no me engañan. Si no fuera, porque tú al venido, se habría marchado temprano a su habitación, sin cenar. Como le estuvo haciendo desde que volvió de Estados Unidos. Lo siento. No sé qué decir. Mi sobrino ciertamente... Es un tonto. Lo interrumpió. Mira que dejarla, quizás no era ese su destino. Quizás el destino de mi Patricia. No era un inventor de cabellos negros. Y sí, un joven rubio que cuidó, según me contaron muy bien de su tortuga. Justo en ese momento, Albert estaba bebiendo agua cuando se ahogó. William, ¿estás bien? Preguntó preocupada Marta. Abuela, ¿qué sucede? Paddy se acercó. Albert para decirle y para darle suaves golpecitos en la espalda. ¿Te encuentras bien? Sí, lo siento, me ahogué. Es bien. Es hora de retirarme, William. Fue un placer conocerte. Abuela, pero acabo de disponer todo en la sala para el café. Hija, estoy cansada. Ya no tengo 20 años. En ese caso, creo que yo también me marcho. Es tarde y no quiero incomodar. Claro que no. Se apresuró a decir Paddy. Bueno, yo voy a decir... Que no es molestia. Pero William, no puedes marcharte sin antes probar el postre. Vayan, me imagino que aún tienen mucho de qué hablar. De acuerdo. Si insisten, no puedo negarme ante tal petición. Albert le sonríe a las dos mujeres de manera muy amable. Bien. Albert, te esperamos el domingo a desayunar, ¿te parece? Abuela. Pate ya ha pasado por todas las gamas de rojo esa noche. Los comentarios. De su querida abuela. ¿Qué tiene de malo? Seguramente no trabaja, ¿o sí? No, en realidad aprovecho los domingos para salir de la ciudad. Bien. ¿Qué tal si hacemos un picnic? El rostro de Paddy se iluminó. Sí, hace tanto que no hago algo así. Perdón, creo que me emocioné de más. Me encantaría que fuera conmigo. Bien. Ya está todo dicho. El domingo los esperamos a desayunar. Y luego nos marchamos de picnic. Ahora, si me disculpan, estoy agotada. Buenas noches. Buenas noches, abuela. Que descanses. Buenas noches, Marta. Nos vemos el domingo temprano. La mujer subió a su habitación, victoriosa por lo que había conseguido en pocas horas. Bien, el café se enfría, dijo Paddy. Ya en la sala, los dos jóvenes se reían a carcajadas de las anécdotas que habían vivido cada uno con sus amigos. Creo que despertaremos a tu abuela. ¿Qué? No. Ella es como una piedra. Cae dura cuando duerme. Ya es hora de irme, es tarde. Sí. Espero que no te haya molestado. Que te entretuviéramos. Tanto sin dejar de lado la autoinvitación de mi abuela para ir contigo a las afueras de la ciudad. Me imaginé la piedra. Claro que no. Todo lo contrario. Me encantaría que vayan conmigo. Sería divertido. En la puerta, Paddy volvió a sorprender a Albert con un abrazo. Gracias por haber venido. Ahora puedes escribirle a Candy y decirle que estoy bien. No te entiendo, Paddy. Sé que viniste porque Candy te lo pidió, ¿no? Albert no supo qué contestar en ese momento. Descuida. Igual me gustó mucho que vinieras. ¿Nos vemos el domingo, entonces? Sí. Paddy no había notado, pero Albert era bastante alto. Aún más que Stier. Y su rostro era angelical. Ella lo jaló de la solapa del traje y lo atrajo hacia ella depositando un muy casto beso en su mejilla. Y antes de que su rostro diera señal de algo, se despidió. Que descanses, Albert. Cuídate. Igualmente, Paddy. Cerró la puerta apoyando su espalda en ella. Tocó su rostro y comprobó que ardía. ¿Qué acabo de hacer? Corten. ¿Seguimos mañana? Ordenó el director. Y mañana quiero a todos temprano, a todos. Dijo esto mirando directamente al joven Granchester. Terry ni siquiera se había aprecatado de que aquellas palabras iban dirigidas a él. Pero, ¿quién? Sí lo notó, fue Susana. Cualquier excusa era una buena oportunidad para hablar con él. ¿Has estado llegando tarde últimamente? ¿Sucede algo? Nada que te importe, Susana, si me disculpas. Solo preguntaba, ¿no hace falta que me trates así? Así como, como siempre lo he hecho. Creo que jamás cambio mi manera de ser fuera del escenario. Quizás es hora que comiences a ser más educado, ¿no crees? Y quizás es hora de que me dejes en paz, Susana. No necesito que te arrastres cada vez que terminan los ensayos para tratar de inútilmente conseguir algo conmigo. ¿Acaso no te cuesta tanto entender que no quiero nada contigo? ¡Plaf! Se escuchó en todo el teatro. ¡Cállate! Jamás me han ofendido tanto. La voz de Susana se quebraba cada vez más con cada palabra. Soy una idiota por pensar que necesitabas a alguien con quien hablar. Una amiga. Terry aún tenía la mano en la mejilla, que fue víctima de la furia de la hermosa joven. Creo que dejé muy claro desde el principio que no necesitaba nada de nadie. Sí, ahora me di cuenta que todos tienen razón respecto a ti. Como actor puedes valer mucho, pero como persona no vales nada de resgranchercer. Susana se marchó sin despedirse de nadie. No solo con rabia y frustración, sino también con un dolor muy grande en su corazón. Y las lágrimas que caían bajo el silencio del orgullo eran prueba del fiel de eso. Todos se quedaron atónitos por lo que había pasado. ¿Qué? ¿Les gustó la función de hoy? Terry agarró sus cosas y se fue por la parte de atrás del teatro, queriendo evitar cualquier encuentro con Susana. Al día siguiente el sol temió demostrarse, ocasionando que el frío se hiciera presente. Pero no era solo el frío de una mañana más, sino también el frío de un corazón roto. Y aún así, puso todas sus fuerzas para continuar. Porque aunque la frase, El show debe continuar, Sonaba patética. Como buena actriz debía hacerla valer. Estás hondamente grabado dentro de mi corazón. Que aunque quisiera sacarte de mi pensamiento, como ciertamente quiera Dios salvar mi alma. Aunque muera en la tortura, no podría. Con temor, pero sabiendo que era lo que tenía, Levantó su mano y acarició el rostro parco del joven. Actor. Y por el amor que Dios nos ha creado, No dejes que tu cerebro, Otra fantasía se deslice. Que me causaría la muerte. Y si tú quieres tenerme tan firme en la mente como yo, Te tengo a ti. Es lo que te pediría. Y si pudiera verdaderamente encontrar eso, Dios no podría aumentar mi alegría ni un punto. Susana quitó su mano, Y apretando el pañuelo que tenía en la otra media. Dio media vuelta dándole la espalda a él, Para seguir con sus líneas. Pero corazón mío, sin más palabras, Se me fiel. O si no, sería impiadoso. Pues yo soy tuya. Por Dios. Y por mi verdad, Una lágrima que parecía cortante la mejilla fue seca, Antes de que alguien se diera cuenta. Él se acercó, Tomándola en sus brazos le dijo, Adiós mi dulce, Y querido corazón, Que Dios nos permita volver a encontrarnos pronto y bien. Sus miradas se encontraron pues así, Debía ser, Como hubiera querido cada uno, Evitar verse tan pronto. Después de lo sucedido, Él se dio cuenta que nunca había sido justo, Con su compañera, Y ella, Era la idiota más grande del mundo por haberse enamorado de alguien como él, Y de seguir estremeciéndose con su frío contacto. Corten. Excelente. Excelente. Los felicito. Ahora pueden descansar. Nos vemos mañana. ¿Susana? Lo alejó tan rápido como pudo, Cuando escuchó la orden del director. Terry la detuvo con fuerza al brazo, Y ella se dio vuelta mirando con profundo desprecio. Tenemos que hablar, Susana. Ahórratelo, No tenemos nada que decirnos. Lo de ayer fue más que suficiente. Acto seguido se soltó con ímpetu, Y siguió su camino. Bueno, Terry. ¿Qué quieres que te diga? Creo que trabajan mejor en ese estado de, Amargura y enojo. No sé si me entiendes. Cara, no es para tanto. No es gracioso. No es nada gracioso. Es que lo digo porque Sea algo gracioso, Sino porque es la verdad. Cada línea que decían fueron magníficas. Muy bien a la interpretación De la dolida Criseida. Terry la miró. Desgustado tomó sus cosas Para dirigirse a su camerino. Adiós, Troilo. Que descanses. Karen se cruzó de brazos Y lo siguió con la mirada Hasta que ese Se esfumó entre el telón. Susana ya en su camerino Cerró la puerta poniéndole seguro. Se sirvió un vaso con agua. Su garganta lo necesitaba. Se sentó frente al espejo Y comenzó a cepillar su dorada cabellera. Lloró. En silencio aún más Que la noche anterior. Pero se dijo para sí misma Que no lo volvería a hacer. Esa sería la última vez Que derramara lágrimas por Terry. Se convenció Que fingirse la niña frágil Y en apuros No le sirvió de nada. ¿Dónde quedó aquella mujer? Que luchó por su sueño Consiguiéndolo Cada gota de sudor Cada noche En vela estudiando Cientos de diálogos La habían hecho fuerte Independiente Orgullosa de sí misma. Toda su coraje Se desvaneció. Tenía una enorme coraza Y se desvaneció. Cuando lo conoció a él No pasó ni medio día De haberlo tratado Que ya había caído Rendida a sus pies Su fortaleza Inteligencia Todo era perfecto Sus ojos de azul Tan profundo Que le daba miedo Mirarlos directamente Pero toda su perfección Veía acompañada De un compromiso Sintió envidia De aquella Que él anhelaba Constantemente Su novia Su amor Su pecosa Como escuchó nombrarla Varias veces Mientras ella escondía Sufría Por no ser la otra Nunca más Susana No debes ser Débil Se dijo para sí misma Buscó un pañuelo Entre sus pertenencias Y secó sus lágrimas Tonta Tonta Susana No estaba tan segura Cuanto tiempo había pasado Pero creía que ya era tarde Se terminó de peinar Haciéndose una coleta En el cabello Revisó la hora En el reloj Y sí Era muy tarde Y el tiempo pasó rápido Aunque Mejor pensó Ya que lo único Que hizo En esas casi Cuatro horas Fue Estar sentada Lamentándose De su debilidad Agarró su bolso Y salió el camerino Percatándose Que el teatro Estaba más solitario Y oscuro De lo que hubiese querido Se apresuró En salir del lugar El solo silencio Del lugar Le erizaba la piel Aceleró el paso Cuando chocó Con algo O alguien Ah Tranquila Soy yo Le dijo Mientras la sostenía En sus brazos ¿Qué demonios Estás haciendo aquí? Preguntó ella Aún asustada Por el encuentro Me quedé Repasando unas cosas Además También tendría Que preguntar Lo mismo ¿No crees? Susana lo miró Se cruzó de brazos Y con una sonrisa De lado Le dijo Estaba esperándote Querido Creí Que no me había Arrastrado lo suficiente A ti El día de hoy Las palabras Fueron Sarcasmo Puro Si me disculpas Terri se puso Enfrente de ella Impidiéndole el paso Quiero que hablemos Paso No tengo ganas De hablar Con un Enargúmeno Como tú ¿Perdón? ¿Qué acabas De decirme? Ah Lo siento Escuchaste bien Susana se acercó De manera seductora A su oído Y cortando Toda clase De distancia Entre ellos Energúmeno Ahora sí Lo escuchaste Prácticamente Se lo había Gritado ¿Qué rayos Pasa contigo? Eso dolió Sobrevivirás Verás Ayer Rompieron Mi corazón En miles De pedazos Y pisotearon Mi orgullo Y aquí Me ves Esbozando Una gran sonrisa Vivita Y coleando Susana la empujó Para hacerlo a un lado Terry Le costó reaccionar ¿Qué sucedió Con la dulce joven Que conoció? Se sintió El peor hombre Sobre la tierra Pensando Que su cambio De actitud Había sido Por él de las No De las No No Gracias por ver el video